¿Por qué decimos nosotros que apoyamos a Víctor Fadul? En 32 años que tenemos militando de manera ininterrumpida en este partido y he apoyado bastante compañeros a diputados, sin embargo, esta es la primera vez que apoyo a Víctor Fadul y Víctor Fadul es el único de los diputados de esta circuncisión, 03, que le da seguimiento sistemático a sus compañeros. Yo estoy con Víctor, yo voy a seguir con Víctor. Víctor Fadul, vamos a ser hijo adoptivo de la comunidad de Las Palomas.